Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Jollería y Relojería y hoy estoy aquí para daros una primicia mundial un reloj muy especial, directamente llegado desde Japón que se va a presentar en todo el mundo a la vez y tiene tan solo 2000 ejemplares y tenemos esta primicia para nuestro canal de Youtube es el Ulrushi Byakudan Nuri, el presage de la luna al amanecer y es este que tenemos entre manos y este reloj que tenemos aquí es el fascinante presage SPB085 esta edición limitada, una nueva creación para la colección presage los relojes de alta relojería mecánica de Seiko que se inspira a su vez en la eterna fascinación que tienen los japoneses por eso que vemos ahí, por la luna y bueno, para este nuevo reloj el Ulrushi Byakudan Nuri y Maki han hecho esta preciosidad lacada que tenemos ahí esa esfera que va a juntar tres técnicas tradicionales que se van a usar de forma combinada para crear esa atmósfera y esa sensación de luna en el cielo nocturno cuando se acerca el amanecer por eso es la luna al amanecer y ese color tan singular que nos da en primer lugar, las esferas están recubiertas con la tradicional laca Urushi se pinta a mano la laca de color negro azabache que estáis viendo ahí en el fondo del reloj sobre la base metálica de la esfera y se seca y luego se pule, es verdad es decir, se va a pintar, secar y pulir pintar, secar y pulir estos procesos se repiten varias veces usando una nueva capa de Urushi como agente adhesivo y luego tenemos las subesferas secundarias estas que estáis viendo aquí en cada una de ellas se ha rociado con una capa de polvo metálico muy pero que muy fino no sé si lo podéis ver ahí dándole un acabado muy pero que muy interesante y haciendo esa Urushi semi-transparente que se tiña de rojo y luego cada capa nueva se va a pulir también como es en el caso del resto de las Urushis el efecto es sutil pero como podéis ver profundamente es aisfotorio profundamente increíble, diferente recordad que cada uno de estos dos mil relojes va a estar hecho completamente a mano todas sus esferas esto es un arte el arte del esmaltado el arte de la laca japonesa y luego vamos a tener una tercera parte que es esa luna que estamos viendo ahí que se va a agregar también usando la técnica Maki-E esa forma de media luna en el nikandor de reserva y marcha igual que en la técnica de Bayakundurinuri la media luna se va a cubrir primero con una capa de laca Urushi que actúa como adhesivo del polvo eso lleva un polvo muy fino color dorado que luego se aplica sobre él y que como podéis ver está perfectamente aplicado en el resto de la esfera no se ve por ningún lado ¿lo veis? es increíble el trabajo artesanal que están haciendo o que han hecho en esta edición limitada es un reloj sin duda alguna de muy alta relojería donde cada paso de estos tres procesos complejos Urushi, Byakudanuri y Maki-E se completa a mano por los artesanos del estudio del maestro del Urushi Ishu Tamura que se apellida igual que un gran amigo mío japonés este es un maestro japonés reconocido a nivel mundial por ser un gran maestro de la laca japonesa y por elevar a la categoría de arte esta esfera de uno de los precias edición limitada que probablemente más rápido se van a vender a nivel mundial porque es increíble está hecho de una manera súper interesante es un verdadero arte por dentro y por fuera que esta caja además también acabada por Seiko en Japón lleva uno de los mejores movimientos japoneses que podemos hablar el calibre 6R21 un reloj que lo estamos viendo o un movimiento que lo estamos viendo latir ahí ahora mismo a 28.800 alternancias 8 por segundo y este reloj va a tener una reserva de marcha que la vamos a poder ver aquí de 45 horas con 29 rubis como este que tenemos ahí en el corazón del reloj y así es como queda en la muñeca con un diámetro muy bueno de 40,5 milímetros un grosor de 12,8 milímetros resistencia al agua por supuesto de 10 bares de presión y una resistencia magnética de 4.800 AM y por último hablar de su precio una edición limitada a 2.000 unidades que es un verdadero arte por dentro y por fuera por tan solo 2.500 euros de venta al público bueno amigos pues espero que os haya gustado esta primicia que hemos tenido entre manos y que os hemos explicado en primicia a nivel internacional de esta preciosidad lacada por uno de los grandes maestros de la laca japonesa y bueno amigos deciros simplemente que me gustaría que dejarais aquí abajo vuestros comentarios también si tenéis cualquier duda por favor dejadlo aquí y decir que opináis sobre esta maravilla que nos presenta Seiko y que tan solo 2.000 afortunados podrán tener en su muñeca un reloj para tener muy pero que muy en cuenta recordad que si tenéis cualquier duda también podéis entrar en www.nicols.es que ahí tenemos todos los relojes de la colección de Seiko o acudir a cualquiera de las boutiques Nicols de Madrid que nuestros asesores expertos estarán encantados de ayudarnos si os ha gustado este vídeo por favor amigos dadle a like compartidlo y suscribíos a nuestro canal por supuesto no os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen nuestras notificaciones y amigos nada más que decir hasta el próximo vídeo larga vida Seiko y larga vida Rogería Nicolstv www.nicols.es www.nicols.es www.nicols.es